Gracias. 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 ¿Cuándo cuentan los tres historicos? ¿Cuándo cuentan los temas de los или którego funcion Bosое? ¿Cuándo cuentan los intercesos estáb oops? ¿Vale? Tal vez cetimos cuenta. ¿Cuándo ten kos, oportunidades? Villan comes cine y breathing, no entonces seancyimos con el abog 건 om De hecho, este es un forma único más que el jerseque nos vayan a los arroses. ¿Como más que el marco? ¿Cómo podemos saber u qué? Sino con el marco, sin la visión del marco. Maumentos y el marco, sin la visión de marco. O sea, una visión con la visión del marco. La lista está en la visión. Lo que quiero enseñarles a las que tenemos que formar la visión del marco. Dائما Ha hablado de qué Es lo que El Que se ha hablado ahora Y al El El Y Y Y Y ¿Qué es lo que se llama? Y listo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 اَللي خليك انت اتكبر محفوظتك في التداول أنك انت تعارف من تدخل ومن تتوقف وتنتظر عادةً hthalوامر الخاطئة تحصل معنا من عدم انتظارنا بصورة كافية في الدخول واضح؟ فبالتالي الآن لا ماشيزة الشموع على الفريوم الاسبوعي طبعاً على الفريوم الساعة صار عندي هبوط كبير طيب Bien, ¿qué tenemos otra cosa que necesitamos hablar sobre esto? Primero, la situación que nos va a ocurrir es que recuerda que se tiene una situación de la primera manera y la historia del pasado ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? ¿Qué es lo que dice que la situación del mercado? ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Primero, la situación del euro en el 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 euro En este lugar ¿Qué es lo que ha visto? En el caso de la persona que tiene que ver, la persona que tiene que ver, la persona que tiene que ver, es muy fácil. Yo desde el momento de hablar de la ciudad, en el futuro, en el futuro, en el futuro, en la ciudad, en la ciudad, Ya, amigos, es fácil, es fácil, es fácil, no hay nadie que me diga que el euro y el dólar ahora, desde esta zona, ¿el esta zona, no hay nadie que separece? ¿Este alguien que separece con él? No, no hay nadie, todos los que nos vean que separece, ¿por qué no separece cuando separece al mundo? ¿Por qué no separece? ¿Qué es lo que se va a hacer? En la línea de transferencia de la economía de la economía de la economía, ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que se puede hacer? La que se llama el trinidad No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.